A todos nosotres Nah hombre, yo no voy a lugares olvidados por Dios a la ver Bueno Es que Creo que solo haríamos convenc... Solo haríamos reunión de subs Si recibieramos dinero a cambio Y hace... Hey Pandrex, gracias por la caja príncipe Hace poco se presentó la oportunidad de tal vez ir a una convención Pero ya vimos que no O sea Ay no, me da cringe Me da cringe el DF Y aparte está como el tipo de gente que más odio Como Menos de unos 70 morenos Así con cualidades indígenas De gente que más Que más puedo llegar a odiar a la verga Hijo de puta madre Nah güey, me da cringe ese tipo Eh, no es cierto hombre Mentira, 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 mentira Pinches chilangos Ya fuera de mami Algún día vas a hacer una reunión de subs en CDMX Hijo de tu puta madre Al menos juega con los subs putos No, que cringe Que cringe Que cringe Ah, perro Traes el Omnitrix Así es ¿Qué hubo? ¿Se dieron cuenta? Si estás loco como tu mamá la bruja Tu mamá Pues tu mamá la volví retrasada Tremenda culiada que le di ¿Te acuerdas de la casca? Ah, pues Me pasó lo mismo Puta madre Pon tu cama 60 FPS Adiós Adiós Puta madre Adiós Raytracing Te voy Wow Ahí va un nigga, ¿verdad? Por ahí pasa un nigga, ¿verdad? ¿Está fiel? No, no Es que estamos en apuestas, papi Te voy a devolver la carta Te voy Qué hueva Vivo en el séptimo piso De un edificio Oh 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 No mames Le brinqué en la puta cara A la virga What a fucking retard Le brinqué Le tiré todo el culo En la cara Bro What a fucking retard A ver Concentration mode Concentration mode Porque si va a ser mi última partida Real Enemy UAV Overhand I gotta win, bro Oh 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 Espera Si está bien nivelado Todo La suegra A ver A ver Na cabrona Si, ya sé Ya sé Pero te puedes conservar Tus pinches Se ardió Se ardió Se ardió de la nada La verga Ana cabrona Si, ya sé Pero puedes guardarte los comentarios Por favor O me lo puedes decir a mí personalmente No tienes que andar mandando mensajes Vieja pendeja Hija de tu chingada verga ¿Qué ando haciendo? Nomás estoy dando vueltas como idiota Idiota Estúpede ¿Dónde? Yo cuando llego a un pueblo oaxaqueño Con un iPhone 11 Dejadme en paz Aguas Doña pendeja Vieja pendeja Vieja pendeja Llegando a no Dice que Chiste mamón llega el Uriel presumiendo 3090 juega Warzone Y se le traba cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Cara llorando de risa Chicha Chicha A ver Pues tú eres una vieja pendeja Y negra Ay que pendejo No lo vi Fucking retard bro Fucking retard Chicha 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 Chaina Yo cuando veo a mi padre indefenso A la tercera edad Y que no se puede defender No No Se me descargó Oh What a fucking nick Oh Fuck this shit bro Se me descargó el mouse What a fucking nick La calle Que vieja tan repugnante Agua, pendeja Agua, vieja, pendeja Orale, pendeja Pero no llores, Ashley Nigga Yo con lana cabrona Yo cuando le digo a lana cabrona Caile Literal sale de su bote de basura Para venir a follar Nada, no es cierto Nada, no es cierto Estaba mentira Estaba mentira Pura patada Y hola, ¿cómo están? Amigos Bueno, estaba pensando Estaba pensando que Podíamos hacer un art attack Ay, no sé Pues Pero tú crees que está bien lo que hago Y a todas les mamo la panochita Güey, ¿a mí qué me importa? Que le mames las panochas a la verga ¿Qué me importa? Güey, pues I don't know, man O sea, pues Qué bueno que las quieras a todas Y todo Pero, o sea Yo creo que deberías decirles Güey Obviamente no lo vas a hacer ¿No? Pero Deberías decirle A ver si jalan A que tengas más de una novia Diles Es que no puedo cambiar Así soy I'm sorry, bro This is who I am I'm sorry Take it or leave it Take it or leave it Ponles un ultimatum Güey Ponles un ultimatum O eres tú O nada ¿Qué? ¿Qué he dicho de qué? What are you talking about? ¿Es una canción? Ah, ¿neta? Una cabrona dice que Te propongo un trío Tú Yo y Jesucristo Nuestro salvador Pero yo culeo con Cristo Y tú nos ves, ¿ok? Cara mendigando Cara mendigando Cara mendigando Imaginate ser cuqueado Por Cristo Cristo Rey Ya agarraron al hijo De su puta madre Que se está robando No Ahora You fucking retard Ah, no ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién me pegó a la verga? Dejadlo Gracias 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 Güey, me voy a mamar, ¿verdad? Oh my God Lo estoy logrando Oh my God I'm doing it I'm doing it Sonriendo con superioridad Cara sonriendo con superioridad cara sonriendo con superioridad cara sonriendo con superioridad fabrúcio miguel dice que candado cerrado y llave candado con pluma estilográfica candado cerrado y llave candado con pluma estilográfica les mandar un saludo a el sen cartel de esquizo nueva generación rata piedra preciosa 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 quiero mandar un saludo a skin cartel esquizo nueva generación y ahora que hacemos amigos llame me rindo me definitivamente me rindo con el recio guau no guarda son no es solo porque nunca ves a los verdaderos saps ustedes dicen regala cajas yo digo y si me meto con él no expresión adiós adiós call of duty 4k 360 navaja 360 navaja 360 navaja 360 navaja 360 navaja 360 navaja para todos mis subs para todos mis sub+, wow 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 que digo wow questoā ¿Está faggot? ¿What's up? ¿What's up? ¿That's me? ¿That's me? ¡Incluso es un 360! ¡That's me! ¡Wow! ¡Compre en casa!